La estrella de la mar Las tormentas al brahmar Pura estrella de la mar De tu hermosura traída Vola mi barca de lina De las ondas del brahmar Blanda estrella de la mar La bandada es mi marquilla Lleva la segura vía Las tormentas al brahmar Lleva la segura vía